¿Qué diablos es esto? ¿Una entrada secreta a Hogwarts o... Nuestro caballero? Es un brujo. ¿Le haces un hechizo a alguien? Es en latín, plomo negro. Nuestro caballero, diagonal hechicero, también se divierte con la alquimia. ¿Se envenenó? Convulsiones, parálisis, sistema inmune débil y coma. Biopsia de quistes. Y encontrarán plomo. No había presencia de plomo en su sangre o en la biopsia hepática. Y su ritmo cardíaco y presión sanguínea son erráticos. Tuvimos que estabilizarlo dos veces durante la noche. Solo hay una cosa por hacer. Perdemos el tiempo. En realidad, a mí ya está gustándome. Ya te dije, no hay nada aquí que causara sus síntomas. No, dijiste que no encontraste nada aquí que causara los síntomas. ¿Y encontraremos algo nuevo porque estemos disfrazados? Buscamos donde quiera, analizamos todo. No porque Wilson actué como estúpido, nosotros lo somos. ¿Crees que comete un error? Claro, pero lo descubrirá con suerte luego de algunas semanas de buen sexo. Nada arriesgado, nada ganado. Wilson no es igual a nosotros. Se preocupa por las personas y sus sentimientos. Gracias por el cumplido. El código con el que nuestro caballero dice vivir esa basura acerca de honor y caballería. Wilson es por naturaleza así. Por eso es... Un hombre gentil. Un idiota y un blanco fácil. Alguien debe cuidarlo. ¿Hueles eso? Sí, es la farmacia. Y sí, Foreman y yo ya... ¿Puedo ayudarlo, señor? ¿Sabes qué es esto? Es lavanda. Es escaramujo. Ambos inofensivos. ¿Qué importa? O si anuro en lo que a él concierne. Dime, ¿qué es esto? Es la hierba de San Juan. Mal otra vez. Black cohosh. Mi tío es el dueño. Yo soy aprendiz. ¿Cuál es el problema? Oiga. Acabo de organizar todo eso. ¿Sabes qué es? ¿Zanahoria desnutrida? Se llama cicuta. Tú le pusiste carbunco. ¿En verdad? ¿Cicuta? ¿Se la vendiste a alguien? Es veneno. ¿A quién se la viste? Una rama, sí. ¿Se la vendiste a Sir William? No. Al rey. La parte del ambiente que no revisaste del exterior. Las personas que lo habitan. No. Sen. No. No. La parte del ambiente. Sí. Oz.